Hola a todos soy AIM STYLES y bienvenidos a la demo de Parascientifics CREWS IN THE DISTANCES, si hoy vamos a cerrar este gameplay con la demo, ahí vamos, bienvenidos a la demo de Parascientifics CREWS IN THE DISTANCES, vamos a jugarla hasta que no nos permita más, psíquico, un término una vez llamado para los fenómenos psíquicos, ahora estudiando en el campo de la paraciencia, claro, evidencia, telequinesis, telepatía, en este mundo estos poderes se conocen que existen, aunque no se explican, bienvenidos a LIDINALOG otra vez, estamos en un cierto día de abril en el IDALOG en la cubierta superior en la suite, todos los sueños se acaban, no importa como perfecto parezcan que sean, una pesadilla también termina cuando despiertas, pero algunas veces te despiertas con algo peor que tu pesadilla, mi cabeza me duele, ¿dónde estoy? Me siento que aún estoy soñando, es cierto, vine aquí, me sostengo la cabeza y miro alrededor, el dolor es escrutante, esto no es un sueño, parece que me ha dado un mal golpe, cuando entré a la habitación en el barco dio un gran golpe, creía que me había dado en la cabeza, perdido la conciencia un rato, no sé de quién es la habitación, nunca he tenido explicación, ya que las ventanas están cerradas y las luces apagadas, quizás esta habitación está vacía, la puerta no estaba cerrada, me invitaron siguiendo las instrucciones en la carta anónima, atención a todos los pasajeros a bordo, por favor sigan las instrucciones de nuestra tripulación para la evacuación rápida, los salvatavoces continuamente avisan a los pasajeros para evacuar hacia la cubierta, el agitado que he experienciado puede ser un tema serio, pero no me te iré con las manos vacías, todo empezó con una invitación, la invitación y la carta que tenía en mi mano que cayó en la mano, me arrastré en el suelo oscuro intentando leer la carta que había leído tantos tiempos, para la señorita Hitomiya Kaneko, soy un antiguo amigo de tu padre biológico, conozco a tu hermana y sé dónde está ahora, por favor perdóname por dejarte esta carta anónimamente, tengo algo que contarte sobre tu padre y tu hermana, la invitación está en esta carta, es mi deseo egoísta para encontrarte en este lugar especial, sería un honor encontrarte aquí, espero que aceptes, te espero en un barco que irá al mal fulgente, la carta termina aquí, debajo de la hora y lugar está escrito en lugar esta habitación, a quien lo va a recibir dice Hitomiya Kaneko, mi nombre, no hay signo de nadie en la habitación, es que os he venido temprano o es que nadie va a aparecer en primer lugar, boom, ¿qué ha ocurrido? estoy un confuso por la situación en la que estoy, el barco empieza a agitar de nuevo con un boom, una explosión, atención a todos los pasajeros a bordo por favor, sigan las que tienen esta tripulación para evacuación rápida, la versión de evacuación se repite mismo, no sé qué está ocurriendo pero sé que sé, tengo curiosidad por la invitación pero es peligroso estar aquí me levanto mi cabeza dolorida y voy a la puerta, está muy oscuro para ver pero tiene que ser aquí no cerré la puerta pero no se abre, intento abrirlo usando con puertas, no cae, no se abre, no, es una suite de lujo la puerta no puede ser tan frágil, además es un barco, se mueve todo el rato, la puerta no debería enjamperse quizá el candado está roto, me miro, me pongo a ver, un candado electrónico fallido suena más realístico que un un marco roto, en esta situación significa que estoy atrapada, si estoy aterrado no puedo salir estoy atrapada en la habitación cuando debo salir, recuerdo las palabras de mi padre que el matejito a mí, que a veces fría es lo que solía decir, te caliente cuando todos están fríos y frío cuando todos están calientes, ¿recuerdas? miro alrededor, ¿cómo puedo escapar de esta habitación? necesito luz vamos, vale empezamos miren esto este es el interruptor cual debería poder usar ahora seleccionamos encender luz no puedo ver nada en la acuridad, tengo que encender la luz, ¿es esto? clic ¡esto es brillo! el brillo me ciega por un momento tal un poco en que mis ojos se ajusten parece que he encontrado el interruptor para abrirlo, ahora solo hay luz y puedo moverme no recuerdo por qué estaba tan oscuro, pero hay un interruptor que falta, bueno, no es mi preocupación ahora de poder, si puedo encontrar otra ruta de estacion ¿eh? discúlpeme, ¿hay alguien dentro? hola, he venido a mirar a mi amigo, alguien viene aquí bueno, he oído una voz tensa del otro lado de la puerta, quiero gritar, no, no hay nadie, aunque es raro, pero me doy cuenta de que es una voz familiar, nunca la he visto en pan y guante, así que no lo vi inmediatamente, esa voz, ¿chisono? hitomi, ¿eres tú? ¿estás bien? sí, estoy bien, ¿qué pasa contigo? como esperaba la persona detrás de la puerta es mi mejor amiga, Shisono Shio, es la única persona que compartí la carta anónima, para ser honestos, tengo arrepentimiento de haberselo mostrado, no puedo guardar secretos a Shisono, pero es como un libro abierto, sabría que no me dejaría ir sola, había pensado que se habría agitado después de esto Shisono, no pierdas tiempo en excusas, abre la puerta ahora mismo, no es sorpresa que Shisono esté enfadada después de dejarle la fiesta, su voz estaba tan fría como el hielo, sí, pero la puerta no se abre, creo que está cerrada electrónicamente no puedes abrirla desde dentro, imposible, debería ir en un fallo que te permitiera abrirla manualmente, tienes que salir inmediatamente, ¿hay otra forma afuera? quizá una salida de emergencia, un momento, el barco agitó cuando entré y me he desmayado, ya veo vale, un conducto, Hitomi, ¿hay un baño a tu derecha? ¿a mi derecha? sí, hay una puerta, ¿puedes ir y ver si hay un conducto? vale Shisono ha mencionado la puerta a la derecha, vamos a echar un vistazo entramos abro la puerta con cuidado, nada de inesperado ocurrido, es realmente un baño como Shisono dijo, vamos a ver el conducto este hay una, hay un conducto, hay un panel en el, parece que podría ser la entrada al conducto, aún no puedo llegar ring Hitomi, ¿me oyes? wow, el sonido pasa por mis oídos, pero va mi cabeza, es la voz de Shisono, este es el poder de Shisono, la telepatía Hitomi, ¿estás bien? ¿puedes oír mi voz? sí, estoy bien, solo me he asustado Shisono, hay un panel en la cubierta que podría abrir el conducto, ¿puedes llegar a ir de alguna manera? podría estar conectado al pasillo, veo una apertura aquí es muy alto para mí para llegar, tengo que encontrar algo para subirme, entonces deberías mirar la habitación para algo que puedas usar podría haber muchas cosas aquí, podrían ser útiles, tengo un mal presentimiento de esto, sé que esto suena repetitivo, pero date prisa Hitomi, la invitación, el agitado, la puerta, ¿podría ser toda una coincidencia? tan pronto como digas, es fácil para ti, iré a buscar ayuda, estoy preocupada por el agitado, voy a mirar la aceptación, me haré un ratito, iré un ratito, pero puedes contestar con telepatía espera, ¿está bien? ¿y tú, qué dolor de cabeza? si fallo o salvar a mi mejor amiga por un dolor de cabeza, sería el hazme reír de generaciones eso significa que aún te duele, ¿quieres que me avergüente de mí misma? no realmente, pero, ahora necesitas contestarte a ayudarte a ti misma vale, pero ten cuidado bueno, ciertamente no estoy en posición para preocuparme por otros, ¿qué debo hacer ahora? necesito algo para subirme al conducto, vamos a ver si hay algo para subirse aquí, vamos a explorar vale, las nuevas informaciones debería haber una silla vamos a mirar una silla creo que mi mejor elección es esta silla cogerla, seleccionemos coger esto podría ser útil, podría subirme en la silla cogemos la silla y la equipamos vale, esto me lo sé me paso del juego ahora miramos la escalera esta es una escalera deslizante está actada en raíles con tornillos y pueden promoverse vamos a ok entramos subimos a la silla me pregunto si puedo llegar con la silla intento no se abre no, no, hay un panel con tornillos necesito algo para quitar los tornillos mejor busco por algo en la habitación quizás no he visto algo vamos a mover todos los libros están escritos en inglés no puedo leerlos es la escalera para esto esto es una escalera deslizante está atada y puedo moverla a la izquierda vamos a moverla a la izquierda clic vamos a buscar aquí subimos todos estos libros son tan difíciles mira, hay algo entre los libros es una tarjeta llave no sé si quién pertenece pero podría ser útil cogemos la tarjeta llave la usamos aquí puedo meterla entramos ahora puedo entrar entramos ¿por qué está en raro oscuro? tengo que buscar la oscuridad no no estaba prestando acción y me di con algo gracias a Dios que tengo mis zapatos podría haberme roto un dedo ¿por qué estoy aquí? ¿por qué estoy haciendo este tipo de espionaje? sería un héroe patético y puedo ir a la audiencia a hacer buh si eso no estaría mejor en esto no puedo sentarme aquí y esperar como si eso no dice los anuncios no mencionan a la policía del mar están guiando a los pasajeros y si todos los sistemas de comunicación están cortados y si no hay tiempo antes de que se hunda es extrañamente asegurar el peor caso la pregunta está en mi mente ¿una coincidencia? ¿es realmente mala suerte que llegara esto? me recuerdo que ocurrió cuando subí al barco esto es unas horas antes increíble no me puedo creerlo pensar que hay un barco de lujo aquí en Japón ¿te qué estás diciendo? has tenido mucha diversión en la piscina ya no podía no podía pararlo me sentía como una niña otra vez en tu caso ser una niña es normal au ¿cómo puede ser alguien haber construido un barco así con la economía tan mal? cuando hay dinero hay dinero un barco como este no es nada para una compañía como Amabishi no había pensado que eran tan ricos ahora estamos fuera en el mar en un barco de lujo en el mar un gran viaje llevado para celebrar este día sangue genial y francamente no me sentía cómoda incluso divirtiéndome en la piscina una ocasión formal como esta me hace nerviosa no es inapropiado para estar en nuestro uniforme para nada los uniformes escolares son vestimenta formal no hay nada que avergonzarse la fiesta iba como planeado los celebrities un mini concierto de una cantante un buffet todo era poco normal para mí todos eran gente importante y yo no estaba en el lugar con el buen rollo de Shisono no me podía adaptar fácilmente solo la gente que juega a otro por su social no son bienvenidos Shisono me conoce por años me lee los pensamientos fácilmente si sigue actuando así no pertenece John Doe podría venir y tirarte al océano deja de asustarme John Doe era aparentemente un hombre para etiquetar a un anónimo entonces se refería a la invitación del barco era anónimo Shisono me lo ha llamado John no creo que puedo creer que sigas unas instrucciones de una carta anónima podría ser peligroso y no sacaría nada de eso no importa cómo pero sería un déficit no piensa en volverte inversora en futuros es mi sincero aviso sabía que Shisono no es enormemente está preocupada por mí no sé si está tan preocupada recuerda no eres cualquier psíquica quién sabe quién iría por ti es razón no soy cualquier psíquica eso me lo menciona soy una doble psíquica alguien con más de un poder sobrenatural hay teorías de doble psíquico pero su existencia no está aprobada en palabras de Shisono soy la primera doble psíquica del mundo hay un espécimen de laboratorio precioso de todos modos no hay oportunidad de la vida vamos a disfrutar Shisono cambió de tema de repente debe haber sentido fácilmente de hablar la única cosa buena es esto vamos a esperar que el zumo no esté envenenado ¿Quién es una bebida señorita? no tiene alcohol sí por favor gracias ¿qué es ese conejo que hace aquí? no parecía como si alguien pensara que una mascota conejo de estado fuera el lugar su voz tenía un pitch muy alto y hable de hicier sospechoso es la nueva mascota de Amavish International Industries debutó el mes pasado parece poco popular como otras mascotas se supone que habla el diseñador pensó que sería humorístico hacer que su mascota fuera sarcástico y de lengua afilada tenemos tiempo en contacto en torno con el que envió la letra la carta ¿por qué no hablas con él? no tenía nada más que hacer quizá podría ser esto para hablar sacando mi coraje iba a hablar con el conejo de Amavishi el cóctel tenemos bebidas no alcohólicas para chicos como jóvenes como tú tenemos una gran variada seleccionada pero recomiendo este se llama si chanellera boina sagrada guerra aunque creo que el camarero que nombró eso debería volver al instituto a reeducar su sentido dudo que eso se haga bien tenemos un montón de estar bebe lo que quiera no puedo beber un cóctel llamado guerra sagrada la fiesta el viaje en virgen del Inidalot durará dos días y una noche por supuesto la fiesta es el gran tema con un show de reuniones políticas a la izquierda y derecha puedes decir que es realmente un barco llevando al futuro de Japón el concierto en directo de la cantante Misaki Himekiri también es un evento destelar hay muchos bips hoy para saber de camino mimimimi podrás ser tu sirviente y se le pagarán 17.000 yenes por el trabajo de estos dos días realísticos ¿cuánto es eso en horas por horas? no puedo decirte lo que es pero he vivido que hay una gran sorpresa wow, me pregunto qué es el presidente no hace nada con el poder de la Mavishi quizás podremos ver ranas rompiendo la ley de la física y volando pero eso no es grande la verdad sobre mimimi mimimi son una mascota unida desde un mes mi frase, mi lema es ojos claros y ironía oficialmente soy mascota de la Mavishi International Industries pero no me importa ni irme a otras compañías en su grupo por ejemplo personalmente espero el grupo de Invidere semanaya lo haga genial en el equipo el 98% de su patrocinio es de Amavishi mimimi va a apoyarlos también la última vez que vi las noticias estaban en el fondo del ranking supongo que los atletas ganan más dinero que ahora no pueden ganar a los lobos abrientos que viven de la competición como mascota habitualmente me hago la pregunta ¿quién estás dentro? sé que eres un personaje desartástico pero no es muy real piensa en los niños ser honesto, no hay un humano dentro bueno por ti hay algo más terrorífico ¿qué? Amavishi como mascota de Amavishi sé casi todo ello incluso porque el manager no encuentra a mujer si quieres saber algo su amor a Amavishi pregunta a mi mimi bueno, ¿qué hace Amavishi exactamente? todo es como un conglomerado alcanza y llega a cualquier área que se expande hablo sobre Amavishi entero por supuesto la industria principal son las industrias internacionales se centran en industria pesada infraestructura y biotecnología ¿la mayoría de la gente están conectadas con Amavishi? buena pregunta mucha gente son de Amavishi pero ¿sabes por qué? hay mucha gente de Sena también ¿Cena? he oído un poco sobre ellos son un grupo investigando poderes psíquicos es la abreviación de un nombre que no os recuerdo ¿por qué Sena está aquí? para cooperar casi todos los fondos de Sena vienen de Amavishi a cambio Sena les ayuda en la investigación un lazo fuerte por eso mucha gente de Sena está aquí Amavishi es un monstruo corporativo y estoy en una fiesta de ellos siente como estoy en el lugar incorrecto me pregunto ¿por qué tipo de persona es el líder de esta compañía? el presidente es ruso es muy conocido por ser serio y terco su única hija es en parte japonesa es una chica muy amable ah, un presidente vive como así todo el día ups, es privada mejor no me cayó pero acabo de decir que no puede coger ni encontrar mujer de camino a los diplomáticos de Huitzaro que están aquí no quiero no ofender a Amavishi ahora ¿diplomáticos? ¿pero por qué? en un juego RPG el héroe siempre es más fuerte que el dueño de armas pero en realidad el último tiene más poder no sé qué quieres decir bueno, olvídalo son héroes son el complicado terminamos bueno, tengo que servir el héroe ahora si me disculpa por supuesto hay un tiempo ahora podríamos... lo siento pero no puedo moverme miré a Shisono con la calda pálida no vi que estaba sintiéndose mal ¿dolor de cabeza es tan usual? sí, estoy seguro esta parte sé que se veía feliz pero hay malicia alrededor entre la sonrisa los poderes de Shisono tienen un precio lo he visto desde joven ganamos nuestros poderes psíquicos al mismo tiempo me doy cuenta de la psíquica con 6 años Shisono una semana después con 5 años quizá nuestros poderes influenciaron a una a otra soy psíquica Shisono es psíquica él es nuestro pequeño secreto parece que Amavishi y Sena son los únicos que están aquí el poder de Shisono es la telepatía no es mandar y recibir mensajes por su mente la telepatía es un tema común que lleva práctica Shisono hizo su investigación aprendió a mandar y recibir con dos tipos de cosas tiene que aprender el balance del mecanismo es difícil de hacer incluso para Shisono cuando eso ocurre tiene dolor de cabeza es malicia de malicia todos están pensando de cómo tomar ventaja eso es horrible no sé que es poco saludable llevar al trabajo a una fiesta disculpeme ¿ah sí? estaba viendo quién estaba hablando pero como era su voz clara transparente como el giselle lujosa una voz así es un un regalo muy raro gracias pero es solo una migraña no tienes que preocuparte estará bien en un rato estaré con ella a su lado la dueña de sabor era una joven increíble parecía estar preocupada por Shisono tenía un sentimiento de que había visto a alguien pero podría equivocarme supo era tan característico pero familiar tengo alguna medicina si quieres algo es un nuevo producto de Amarishi Medicina gracias pero te lo ops Shisono me ayudaría mejor que nada si puede ser que leía un poco me apuesto que no toma ¿estás tan preparada? bueno la llevo por si acaso no puedo tener un concierto con dolor de cabeza concierto me di cuenta por su identidad lo siento que no te he reconocido antes debes ser la pianista Misaki Himekiri sí, esa soy yo bueno es difícil decir cuando soy pianista o cantante últimamente pero me da igual que haría cantar había un mini concierto al inicio de la fiesta su música era tan increíble ella era la chica del escenario originalmente pianista se volvió famosa cuando empezó a cantar sus canciones la llaman una cantante ahora parece que tenéis mucho que hablar creo que descansaré un poco hasta que funcione la píldora por favor no me dejéis parar de disfrutar la fiesta disfrutar Shisono puede ser dura pero también es orgullosa podía ser una molestia para todas me puse a hablar con Misaki revisando a Shisono desde entonces ¿Te importa que hable contigo? me gustaría tengo tiempo que aceptar quiero encontrarme con alguien luego pero hasta entonces quiero hablar y conocerte mejor vamos a hablar sobre Shisono ¿podría preguntarte algo? por supuesto casi dice telepatía antes ¿es tu amiga psíquica? por supuesto que no solo intentaba decir telepatología podría volverse una cosa sobre la noticia no esperaba que la telepatología era solo algo que recordé que Shisono dijo antes no te preocupes te sonará extraño pero creo que lo entiendo no juro lo prometo miré a los ojos de Misaki no vi mentira la medicina puede confiar en ella algo tienes razón soy psíquica el dolor de cabeza en efecto secundario lo siento por preguntar esto pero hay mucha gente de escena en esta fiesta podría ser mejor que tuviera con cuidado te aviso sí, lo entiendo soy mejor que no tener nada con ello gracias por la medicina y el consejo sobre Misaki tengo una pregunta ¿por qué has decidido empezar a cantar? ¿no es mejor tocarle piano? bueno, pensaba hacer una carrera como pianista un poquito vergonzoso decir pero me rompieron el corazón antes y en ese momento quería cantar con mi corazón por eso empecé a cantar creo que cada persona tiene una historia ¿qué te trajo a este Shiver Alkomisaki? aparentemente se supone que tengo que añadir más lujo a la fiesta con mi música para ser el justo nunca he tenido un contrato formal para ello simplemente me invitó un amigo decidí a ayudar con la festividad cantando algunas canciones ahora soy una invitada disfrutando el cursero creo que sería genial dar un paseo luego sobre Amabishi Amabishi es una gran corporación me siento sorprendida lo es su poder no conoce fronteras para bien o mal ¿qué quieres decir? hay un dicho Amabishi vende todo ¿has oído antes eso? sí son buenos en negocio si son buenos negocios si solo hicieron negocio con Japón podría decir eso pero hay muchos países en el mundo algunos en guerra necesitan más para la guerra y Amabishi dice vendemos todo ya veo llevan proyectos de caridad y manufacturan juguetes para niños pero también venden armas para gente que se daña Amabishi es monstruo real al dinero una bestia del beneficio que vende su moral lo siento vamos a dejar el tema y disfrutar del curcela para nada es comida para pensar ups he perdido mucho tiempo hablando tengo que encontrar alienes una pena pero te digo odios por ahora espero ver tu cara feliz de nuevo sí nos vemos parece que has tenido una buena conversación está bien me siento mucho mejor ahora será la píldora aplaudo a Amabishi por ello Shizono parecía mucho mejor aunque se afecta por su telepatía el efecto no es permanente necesita tiempo de descanso Shizono está mejor ahora mejor que encontremos a John Doe tengo mi oportunidad para una excusa con mi plan ahora actuaré sola sin Shizono iré a por agua para ti debería ser mejor poder tener un cóctel incluso sin alcohol lo siento por preocuparte no hay problema vuelvo pronto planeé encontrarme con esa persona después de salir de la vista de Shizono fui a la fiesta y fui a buscar la suite aunque admito que nunca pensé que me atraparía bueno, volvemos a la estoy mirando a los eventos de las últimas horas empiezo a ajustarme a la oscuridad pero no hay luz suficiente necesito luz o me golpearé de nuevo vamos a volver al in vamos a volver fuera a buscar algo de luz sí vamos a mirar debajo ahora del sofá es un sofá muy bajo para llegar ah, aquí es un sofá quizás hay algo debajo miramos debajo una linterna podría venir bien no hay pilas dentro las pilas podría usar las pilas de otros aparatos aquí vamos la linterna miramos esto es el mando de la tele espera, puede usar su pila dos pilas podrían hacerlo funcionar necesito dos más espero que haya algo más ahora investigamos esto el control remoto del aire acondicionado puede usar su batería dos baterías podría hacerle funcionar la linterna vamos a vamos a ya tengo luz podemos mirar en lugares oscuros vale voy a mirar no puedes guardar en esta demo vamos a entrar de nuevo y vamos a mirar ahora por aquí puedo usar la linterna para mirar bien es fácil ahora mirar algo está aquí es un botón recuerdo haber visto un botón vale nos vamos aquí ok equipamos el botón y lo colocamos esto le falta un botón quizás encaje parece que puedo quizás este el interruptor es hora de revisar la habitación y ver volver a la habitación la luz está encendida ahora puedo investigar la habitación ¿eh? ¿hay alguien aquí? como la bella durmiente una chica bella está en la cama como una princesa de cuento de hadas se levanta y se cubre la boca para bostezar hecho un aliento es difícil que le quede de verdad es un pello blando en vez de un pello un pello pelo rubio su piel el pal sin arrugas parece como una muñeca de porcelana no parece japonesa parece que te valían ah buenos días probablemente parecía un sospechoso me sonríe y me saluda tu respuesta extraña ¿sabes? ah es por la tarde pues buenas tardes mejor yo no quería decir eso ah qué cruel me he quedado dormida qué vergüenza estaba tan cansada que no me he cambiado no es lo que esperaba tampoco la chica está muy básica difícil comunicarse no tienes miedo de ver a un extraño de tu habitación no debería estar aquí ah ya veo tu punto tengo cuidado voy a llamar a seguridad espera no no estoy aquí para dañarte lo prometo si no lo hubiera parado hubiera llamado a seguridad aunque dudo que seguridad llegara a esta habitación ahora eso no era muy bonito decir que era sospechoso me alegro de ver cuando estaba todo está tan protector conmigo porque soy la heredera aparentemente a Mabishi se ha ganado una reputación intimidante nadie me quiere dañar antes eso me recuerda si tienen armas debe ser una compañía de seguridad quizás no son un buen objetivo para los malos has dicho heredera eres la hija del presidente si soy la hija de Xe Amabishi el presidente de industrias internacionales Amabishi mi nombre es Mereya Amabishi encantada de conocerte soy Hitomiya Kaneko encantada de conocerte por favor llámame Mereya todo me llama formalmente pero prefiero al contrario entonces puede llamarme Hitomi también quizás no es el mejor tiempo para la introducción pero aquí estamos si no eres alguien sospechoso ¿por qué estás aquí? estoy aquí porque una carta por supuesto ¿John Doe sería Merja? en fin estamos te dijeron que viniera aquí por una carta ¿una carta? esta, ¿es tuya? se la muestro no, no es mía definitivamente pedir la presencia anónimamente es con él no lo sé que está mintiendo pero hay cosas extrañas ¿por qué él me mandaría una habitación ocupada? ¿sabes? la habitación estaba cerrada pero esta estaba ¿no debería ser al revés? tienes razón qué extraño no recuerdo cerrar la puerta de invitados y cerré la entrada de la suite además la entrada tiene autocierre a menos que alguien lo abriera por ti no puedo ver cómo entraste es un misterio había alguien dentro revisé la habitación sé que no había nadie más ¿no debería preguntarte esta carta te pertenece? ¿eh? Merja apunta a esto un sobre blanco no lo sé es para ti escrito en letras dice para señorita Merjamabishi señorita Merjam es por eso me dice a Merja pero es para mí no es la primera vez que debería revisar no puedo ver si es lista o se ha dado en la cabeza ¿cómo llevo la carta? sé que cerré la puerta no soy yo si te lo preguntas Merja me estudia pero no es sospechosa debería ver algo sobre ti también vamos a ver Merja abre la carta y saca el papel está impreso no está escrito a mano hay una marca en la... una forma de fantasma quizás es una de esas marcas usadas por el culpable le doy la carta con Merja señorita Merja Amabishi soy el que tiene una furia contra el grupo Amabishi no tengo nombre no soy humano dejaré la cosa simplemente tienes una bomba en tu cuello va a explotar en 4 horas después de la primera explosión del barco creo que no necesita aplicaciones que morirá cuando explotes mis acciones vienen del odio pero admito que mis dudas podrían ser que no te lo merezca si encuentras alguien que te pueda ayudar alguien que pueda desactivarla no te mataré pero no vas a buscar gente de la tripulación no puedes buscar a las organizaciones y agencias quieres ponerte a prueba si eres valida puedes buscar a estas 3 personas que te ayuden si rompes las reglas explotarán automáticamente simplemente encuentras las cartas para desactivarlas están en el bar pruébame equivocado tiene un bonito crucero fantasma de W ya veo finalmente este día ha llegado no quiero quererte pero esa cosa en tu cuello este definitivamente no lo he elegido yo alguien me lo ha puesto mientras dormía te lo vas a ver yo no lo he dicho no sé nunca has dudado en ti fantasma de W fantasma la marca del fantasma estaba en envío el fantasma de W debería llamarlo señor fantasma no tengo pista de quien sería pero juzgando esta carta es el que ha puesto la bomba en mi cuello me pregunto si hay otras pistas Kitomi me puedes oír Shisono ¿qué pasa? la telepatía de Shisono en mi cabeza por suerte Merja mira la carta hemos ido a preguntar la situación normalmente la respuesta sería no pero es innecesario creo que mi poder puede ser útil esta vez he venido en lugares pero creo que veo todo mi dolor de cabeza me mata pero vale la pena ¿estás bien? deberías descansar deberías escucharme primero hay una explosión en el barco casi me escandalizo creo que hay una bomba en esto el pulpar le mandó un mensaje al capitán no he podido encontrar los detalles pero ha liberado creo que ha pedido rehenes o algo así el barco se hunde ahora mismo casi todos los pasajeros han evacuado yo voy a llamar a ayuda lo voy a sacar vamos a buscarlo pero eso significa mírame ella cuando digo a alguien no me lo puedo creer espera no llames a nadie ¿por qué? no entiende que estamos tengo mis razones no llames a ayuda te lo explico luego Shisono me conoce muy bien no me va a dejar comien vale ¿crees que podrás salir? no estoy segura pero saldrá de alguna manera quiero que Shisono salga conmigo sin mí buscaré otra forma de llegar a ti ¿vale? vale lo siento por el problema déjalo solo escapa tiempo ¿capis? ¿capis? definitivamente no tengo un plan ¿por qué regalía mi vida por ayudar a Merger? ayudar a alguien que no tengo respuesta mi padre seguía seguía salvando vidas y murió no hay punto de pensar en esto digo una promesa pero ¿qué debo hacer primero? todo hace tanto ocurrido que estoy confuso hay una bomba en el pueblo de Merger eso es un poco real nunca he visto una bomba antes Shisono mencionó una explosión no me enteraría una situación así y dudo que tenga información incorrecta el barco tiene una bomba de verdad el dispositivo es probablemente real ¿estará Merger bien? Merger intenta quitárselo no sale espera no lo toques solo intentando ver pistas tengo que tocarlo para asominarlo ¿no tienes miedo de cagar? ¡boom! si puedo sacarlo por accidente el plan no funcionaría esto aparece con cuidado creo que el culpable quiere explotarlo el mismo no la estoy desactivando estaré bien tocándola parece más joven que yo pero es más valiente que yo si no explota ahora concentrémonos en salir vale quito mi no tienes que ayudarme podrías salvarte mejor tarde he decidido ayudarte pero ¿por qué me ayudaría? no lo sé la razón vamos a discutirlo luego cuando estemos a salvar ¿te parece bien? por supuesto ya que me voy a ayudar pero ¿estás segura? Shisono siempre me dice que piensa en TK actual pero creo que esta vez no necesito tiempo para entenderme mentiría si digo que estoy segura pero si te dejo aquí me arrepentiré lo sé veré las razones luego solo quiero ayudar ¿vale? no tengo palabras gracias muy bien vamos a salir de aquí creo que podemos salir usando el conducto necesitamos algo para quitarlo espera Hitomi sobre la carta ¿qué? cuando la toqué la imagen de una caja fuerte me vino a la cabeza ¿una imagen? ¿quieres decir? quizá otras personas habrían reído con esto pero sé que alguna persona tiene habilidades si Shisono lo dice todo el rato Meria ¿eres psíquica? si lo soy y creo que la caja tiene algo que ver con el fantasma Hitomi no lo siento estaba un poco sorprendida lo siento si te he dejado es la primera vez conociendo una psíquica número de psíquicos ha aumentado rápidamente pero somos la minoría todavía no, no es eso ¿no dudas de usar tu poder? no, no para nada si puedo usarlo es simplemente como Shisono Shisono usa su poder rápidamente aunque si le duele la cabeza ¿podría hacer lo mismo para Meria? vale, vamos a revisar la caja fuerte entonces tenía el sentimiento de que no se abriría Meria ¿sabes lo que hay detrás de la puerta? para ser honestos no tengo ni idea he llegado aquí no estoy segura veo la imagen de una caja fuerte no puedo ayudar no, no te preocupes está bien hay un botón que falta tienes razón ¿cómo podemos hacer esto? quizás hay algo útil dentro vamos a explorar no se abre no sé para qué este agujero pero es pequeño para mi mano la caja fuerte vamos a mirar puedo verme a mí misma si recuerdo como me golpeé bueno, no hay herida hay un... es el set de televisión vale vamos a parar vuelvo enseguida sí vale vamos a ver algunas cosas algo debe haber el calendario hay una marca roja en el calendario pero ¿por qué? hay 2x en 2014 y dos círculos en 1 de enero las 2x en 2014 parecen diferentes me pregunto qué quiere decir 2x en 2014 qué confuso vale vamos a volver a mirar el cajón no se abrirá no sé qué para el agujero pero es muy pequeño para la mano ¿y esto? hay algo escrito en el papel número en el calendario botón en el cajón blanco calendario el de la derecha es la única cosa que requiere número la nota que encontramos dice botón en el cajón blanco hay un agujero en el cajón pero no nos permite ver el libro esto es molesto sin el botón no hay nada que podamos hacer no no es que no haya nada que podamos hacer hay algo que solo yo puedo hacer con mis poderes psíquicos vale vamos a usar los psíquicos ya mismo si el botón en la nota tiene que ver algo con el botón de la caja fuerte podría sacarlo preferiría no usar mi poder en frente de otros bajo mi cabeza en mi pecho si lo se pero no es la situación que ahora pensar tengo que estar fuerte me pellizco las mejillas duramente tomo un respiración me concentro en mi objetivo puedo usar mi poder la clarividencia concéntrate en el set de la televisión concéntrate en la imagen podría ver lo que hay en el cajón primero con clarividencia vale tenéis nueve puntos eso es el botón que la nota mencionó parece que puedo moverlo alrededor si ya tenemos aquí una parte es un agujero solo algo pequeño podría ir por ahí el palito podría rotarlo vale gastar los otros cuatro puntos digo cinco puntos de la manera que obtengan mejor vamos a empezar ya la telequinesis ahora que se lo que ya entro de un poco de acción sé exactamente lo que debo hacer después tengo otro poder que puedo usar este es mi segundo poder telequinesis usaré mi poder para secar el botón vale muy bien las instrucciones de siempre vamos a recordad que tenéis trece puntos vale esto ya está ahora giráis esto en sentido contrario agujas del reloj hora de mover el botón lo giráis esto era sencillo bien ahora puedo sacar el botón del cajón bien ya tengo el botón no había usado mi poder en un tiempo pero me alegro que funcione oh y Tommy el botón ha salido del cajón por sí mismo es por mis poderes psíquicos eso tiene sentido no me extraña que me hubieras aceptado tan fácilmente no quería esconderlo de ti es solo que intento no usarlo en mi vida diaria como yo he dicho me doy cuenta de que usar mis poderes es algo más natural ahora debo concentrarme en escapar de la habitación no estaba dudando de usar mis poderes más tu poder es increíble me siento segura en serio es la primera vez que Ali me ha dicho eso gracias ahora ya tenemos el botón eso es un progreso tenemos el botón lo equipamos siento algo del botón se siente como doble éter Hitomi puedes ver el éter también el éter está en todos pero algunas veces hay áreas donde está condensado cuando se absorbe da poderes psíquicos temporalmente lo que Shisono mi mejor amiga me contó no lo sé muy bien ahora tenemos que usarlo para salvarnos vale eso está claro insertamos los botones y los ponemos si habéis visto la serie antes sabréis que la contraseña es dos cuatro vale uno y uno abierto genial está abierto eres increíble Hitomi ¿podemos escapar ya? no no dudo que podamos escapar con eso si solo hubiera algo dentro de eso nos ayudaría ¿qué es esta tarjeta? una tarjeta amarilla con una ilustración y las letras SA escritas ¿no es una de las tres tarjetas mencionadas en la carta? ya veo es posible así que solo necesitamos dos más para abrir el dispositivo de mi cuello no estoy segura pero podemos llevárnosla por si acaso vale ups casi me olvida me había visto la concentrado en la tarjeta y no vi el resto vamos a coger el otro objeto un talado eléctrico quizás podríamos usarlo para desatornillar ¿cómo usas eso? no sé como de máquina ah solo necesitas pulsar el interruptor no tiene pilas necesitamos una batería sin baterías de nuevo otra vez solo estamos murmurando si pudiéramos usarlo o quizás podríamos escapar de esta habitación vamos a buscar una batería vale vámonos ahora vamos a coger del sofá éter es un sofá pensando en ello algo me preocupó cuando lo encontré se siente con la silla algo en la silla debe ser éter vais a subir a las escaleras y de este cuadro vais a sacar éter hay muchas pinturas deben ser caras para estar en esta habitación siento algo de este cuadro se siente como éter vale vamos a mirar debajo de la cama hay algo debajo de la cama una batería espera quizás puede usar la batería en el taladro eléctrico si me encaja perfectamente podría usarlo para el taladro ya tenemos el taladro y lo vamos a equipar vamos a quitar la escalera quizás pueda llegar a los conductos usando esta escalera solo necesito quitar los tornillos es muy pesada y Tommy estás bien no te preocupes puedo llevarlo no esperaba tener que mover y llevar cosas alrededor siento como una trabajadora de construcción vale equipense la escalera van a ir al baño y ahora van a mirar el retrete es un retrete nada especial se siente algo del retrete debe ser éter vamos a mirar la trampilla el panel está claro aquí hay que equipar el taladro y desatornillarlo puedo usar el taladro eléctrico para quitar los tornillos ¿puedes aguantar la silla mientras calor mercha? por supuesto vale vamos a intentar ahí vamos y es difícil decir pero parece que se va hacia arriba puedes subir a más puede llegar a su pared pero un gimnasta solo puede llegar a la lástima ¿eres gimnasta Hitomi? ni hablar no soy gimnasta y es imposible que llegue creo que necesito algo más alto ahora se van a equipar la escalera seleccionan esto y la colocáis puedo llegar a la stop ahora vamos a liberarnos de la silla voy iré yo primero y miraré que hay dentro sí ¿eh? hay otra puerta atrás no se abre después de tan lejos ¿quién pondría una puerta en un conductor raro? creo que es un algún de déjà vu la misma sensación cuando la caja de de merja una puerta dentro de un conductor nunca he oído nada así ¿podemos abrirla? no lo sé pero tengo una idea podría mirar en el otro lado de la puerta con mis poderes se siente similar a las que use mis poderes voy a revisarlo muy bien dale un intento creo en tus instintos hitomi vale vamos ahí con el psíquico debo usar mi poder para ver que hay detrás de la puerta quizás hay algo aquí empezamos este es el set debería verlo por la puerta con la clarividencia es un agujero solo algo pequeño puede ir hacia acá ¡ah! llave, una llave quizás es la llave para la puerta puedo ver algo como un palito puede ser movido izquierda a derecha puede ver un palo con forma de L quizás se le puede girar recordad que solo tenéis 11 puntos de clarividencia empezamos la telequinesis ahora que hemos abierto un poco esto espera ¿qué estaba intentando hacer? debería empezar de nuevo vale ahora vamos a girar este dispositivo en el sentido de las agujas del reloj el deslizador lo trasladaréis a la derecha mover ahora la llave procurar dejar un espacio suficiente para hacerle el giro rotar la llave en el sentido de las agujas del reloj ahora tiene que llevarse hacia abajo deslizador a izquierda y esto en sentido contrario de las agujas del reloj voy a mover un poco la llave hacia acá para así poder girarla ahora todo es cuestión de llevar y ir girando la llave continuamente en el sentido que necesitéis así puedo sacar la llave por este agujero bien tengo la llave debería intentar abrirla está abierto bien hecho Hitomi ya podemos salir es progreso creo pero el cajón el panel del conducto debe haber alguien detrás de todo esto no tengo una pista de quién es este que quiere este fantasma de W qué bueno es encerrarnos en una habitación si todo se tiente tan surrealista pensaremos en los detalles cuando salgamos tienes razón sigamos moviéndonos debería decirle a Chisono que estamos fuera de la habitación siendo algo de la puerta debe ser Peter continuará Hitomi, Merge y Chisono escaparán encuentranlo en la versión completa de Parascientifics Cape Cruising the Distances gracias por jugar la demo bueno amigos espero que os haya gustado el gameplay de la demo de Parascientifics Cape Cruising the Distances ya tenemos el juego completo ha sido un genial juego y saben hace un tiempo me regalaron Parascientifics Cape You Are Detective la segunda entrega de la serie por ahora no lo voy a subir pero sí lo pienso llevar en noviembre de este año por lo que la aventura de Parascientifics Cape no ha hecho más que empezar chao